Andele pincha de tramón Israel El palindio de la gitana Lobos ochagos de la generación muerta La banda insoportables Cortinas de maravillas Abismón y Sechelito Juanito cien por ciento de rock and roll Y el Jirel, la M, Caldo, Cotes, Colonia, La Perla M.K.F. de la millada Es un balanceo hecho del estado El Jirel, la M, Caldo, Cote Y los trojos de Guacalco M.K.F. de la pintura M.K.F. de la grit M.K.F. de la maravilla M.K.F. de la glan Y los tiernos de Chalco El Kiko Y el Archie Y el Archie Y el Archie Juanito S.Y.M.K. La Perla Esto y el otro Los Juanitos están presentes Exóticamente Pero sin hermión Aldo Balcaramelo Se está oxidando Con sus Litros Aida Palalmaro Del Aspartacolos Cliente Exclusivo El El Reactor Para los Reyes de la Perla Manitos de la Perla Balchino Lora Y Don Ramón Los Juntos de la Perla El Mango y Los Gatos De la Perla El Mango y los Gatos El Mango y los Gatos El El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor Ale